Agradeciendo a cada uno de los que estuvieron trabajando en esta actividad, a los que vieron del departamento, gracias, gracias a cada uno de los que fueron invitados. Hace 20 años Choloma ha sido olvidado legislativamente, hace 20 años Choloma no sabe lo que es una iniciativa de un diputado, yo vine a Choloma a trabajar, yo vine a Choloma a comprometerme, no a prometer, yo vine a Choloma y aquí en La López vi como una mujer la balanza en una mototaxi porque no alcanzó a llegar a Mario Catalino Rivas y ese día tuve lágrimas en mis ojos porque soy hijo de una madre luchadora, porque tengo hermanas, porque tengo hija, porque tengo esposa y me doy cuenta que la primera necesidad es tratar bien a las mujeres y esa mujer dio a luz en una mototaxi. Me comprometí con el pueblo de Choloma y hoy no vengo a decidir ni hablar de lo que voy a hacer, sino de lo que ya ustedes pueden palpar a partir de los años, Choloma, 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 Ch